Pan de la Palabra, misal diario para el Pueblo de Dios. ¿Qué tal amigos de Unisan Pablo TV y Radio? Bienvenidos al encuentro con la Palabra de Dios en el Pan de la Palabra. La primera lectura que la liturgia de la Iglesia nos propone para este día se toma del capítulo séptimo del profeta Isaías, ese otro gran profeta que marcó el siglo octavo, o siglo de oro de la profecía bíblica, con sus anuncios, con sus oráculos. Y tiene una intervención que también actúa incluso en el ámbito político y social de la vida del pueblo, como tiene que ser la suerte y el destino de todo profeta, porque el profeta no habla solo de cosas espirituales, el profeta tiene que ver con realidades también sociales, políticas y económicas. Es el mundo que debemos construir según el proyecto de Dios. Por eso también Isaías, de parte de Dios, en un momento dramático para el pueblo, de amenaza, de invasión por parte de los imperios y de otras naciones poderosas, le hace llegar a los gobernantes de Judá, del pequeño reino que sobrevivía, le hace llegar un mensaje de esperanza y de calma. No temas, vigilancia y calma. No tengas temor, no te acobardes, que por sobrepoderosos que se crean, por prepotentes que sean esos gobernantes, no podrán hacer nada si yo no lo permito. Dios es el dueño de la historia, Dios es el que gobierna realmente los destinos de la humanidad. Eso tiene que ser fuente de calma y serenidad, de vigilancia, así como invita el profeta Isaías, pero también de mucha serenidad y paz. No temer, Dios es el dueño de la vida y de la historia. Él conduce la vida de cada uno de nosotros y de la humanidad entera. Por su parte, en el Evangelio hay reclamos de Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, frente a aquellas poblaciones donde hizo más milagros, donde actuó más con su palabra, con sus actitudes, donde realizó más la misericordia de Dios a través de la curación, del enseñar el Evangelio, etc. Les invita a recapacitar y convertirse, porque aún habiendo tenido ese privilegio de escuchar la palabra de Dios de labios de Jesús, su Hijo, el Hijo de Dios, y de ver los signos del poder y de la misericordia de Dios, no se convierten. Por eso Jesús lanza esas advertencias. ¡Ay de ti, Corazain! ¡Ay de ti, Betsaida! Y a Cafarnaún también, fueron las poblaciones donde él más estuvo presente, pero no correspondieron suficientemente a esa acción de Dios. Por eso les invita a la conversión. Y les presenta ejemplos negativos de otras poblaciones que se cerraron a la predicación del Evangelio, y sin embargo, de alguna manera, tienen más posibilidad de encontrar la compasión y la misericordia de Dios que aquellas poblaciones en donde Jesús más actuó. Esto es un reclamo y una advertencia para nosotros, porque nosotros que hemos llevado una vida cristiana, una vida religiosa, espiritual, probablemente desde que venimos a este mundo, desde nuestra infancia, nuestra familia, tenemos más responsabilidad de dar frutos, de conversión y de santificación. Nosotros los que hemos vivido toda nuestra existencia bajo la gracia y la misericordia de Dios, tenemos más responsabilidad que quien nunca ha oído del Evangelio. Que al Señor no le toque darnos también estas advertencias y admoniciones. Que nosotros correspondamos a la misericordia de Dios que ha sobreabundado en nuestra vida con actitudes, con comportamientos y compromisos concretos de justicia, de paz, de misericordia, de solidaridad. Es decir, de conversión y santidad cristiana. Encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería San Pablo. Más información, sanpablo.com Más información, sanpablo.com